El Centenario Real Club Náutico de Gran Canaria organizaba a finales del mes de septiembre la vigésima edición del trofeo Su Alteza Real Príncipe de Asturias, que contaba con alrededor de 40 participantes divididos en 5 clases diferentes. Deportivamente la lucha más emocionante se vivió en la clase ORC 570, en ella Cepsa Tenerife de Javier de Lorenzo y el pasión por Castellón de Tono Sánchez, se enzarzaron en una lucha en la que se alternaron en el primer y el segundo puesto. Pero en la cuarta de las mangas, los castellonenses de Tono Sánchez cometieron un grave error en la salida que les hizo descender hasta la cuarta plaza del parcial y les impidió remontar ya en la última prueba, la costera, puesto que los tinerfeños marcaron muy estrechamente a los castellonenses. Entre la clase Open Regata, el dominador fue el CAM de Fernando León y Kiko Sánchez Luna. Los del Real Club Náutico de Alicante se impusieron en todas las pruebas, seguidos muy de cerca por el Canarias-Puerto Calero, que les disputó el triunfo aunque nada pudieron hacer ante la manifiesta superioridad de los ganadores. En ORC 670 ganó el macaco de Lucio Pérez Arranc por delante del Felipeva de Felipe y Eva del Rosario. En Open Crucero se impuso el chance quinto de Ricardo Seco al oros quinto de Francisco Javier Falcón, mientras que en Open Club el mejor fue el missing de Juan Ruano, siendo segundo el nace de Augusto César Fierro. ¡Suscríbete al canal!